El Tercero de los Calcaños La palabra constitución viene del latín constitutio, constitutionis, nombre formado a partir del verbo constituere, establecer, colocar, organizar, construir. Establecer, colocar, organizar, construir, una vez que interesa. Este verbo se forma con el prefijo con, conjuntamente, idea de conjunto, y el verbo statuere, colocar, situar, disponer, elegir. Es decir, con statuere vamos a elegir, vamos a colocar todos juntos, vamos a situar, vamos a disponer. Y statuere también es un verbo que, como todos sabemos, viene de stare, que significa estar de pie. Así que con una constitución, no solo damos forma, colocamos, situamos, todos juntos, sino que también estamos de pie. Por eso, constitutio significa situación, disposición y organización. Situación, disposición y organización. Claro que en la antigua Roma eso venía a ser todo lo que eran disposiciones legales, que reglamentaban algo de manera conjunta y completa. Había constituciones republicanas, había constituciones imperiales. También se habla de la constitución física. Pasado cierta edad, uno dice, ah, qué bien que estás. Y eso se refiere a la constitución física, quizás por la capacidad de estar de pie. Pero las constituciones, como bien decía Arturo Enrique Sampaio, vienen a sancionar revoluciones o contrarrevoluciones. La constitución de 1949 es cada día más revolucionaria. La constitución de Jujuy nace precisamente para sancionar una contrarrevolución. Esa contrarrevolución se llama derecha insurreccional. Incluso la derecha insurreccional necesita de textos, de establecer juntos, pero no tan juntos, de establecer entre pocos, pero al menos son generosos con los extranjeros. No con los bolivianos, acusados de todas las turpitudes posibles, pero sí con los norteamericanos, en particular los de la embajada, que han frecuentado la provincia de Jujuy con una constancia digna de otros objetivos. En Jujuy hay litio. El litio es necesario para las baterías eléctricas, para la industria automotriz, vamos, para la industria bélica también. Por eso el litio y los lugares donde hay litio son importantes. En esta nueva configuración mundial, donde se ha terminado el consenso de Washington y las nuevas ideas de Estados Unidos son las de reforzar su industria. La prueba de ello es el aplastamiento de la economía europea, guerra de Ucrania mediante, las condiciones que le dan a las compañías europeas para instalarse en lugares tan lindos como California, y la necesidad de reinvertir en todo lo que no invirtieron durante los diseños neoliberales, que es la infraestructura, fíjense cómo descargan trenes en Estados Unidos, es decir, la infraestructura social, educacional, las rutas, las vías férreas. Es decir, hoy Estados Unidos está más proteccionista, o recuerda aquel Estado proteccionista, de fin del siglo XIX del cual salió gran potencia. Pero para eso también necesita recursos naturales, los tiene en abundancia pero no todos. Y el litio es uno de ellos. Por lo tanto buscará lugares donde haya litio, lo explotará y se lo va a llevar. No es una cuestión nueva. Las leyes mineras de los 90, junto con la propiedad original en las provincias, hicieron que podían venir cualquier empresa extranjera, hablar con la provincia, con unas regalías mínimas, llevarse no se sabe qué cantidad de cobre, oro, plata o cualquier otro mineral, puesto que las declaraciones juradas de exportación eran las solas firmas. ¿Quién no le va a creer a la río Tinto Zinc? Uno podría pensar. Todo por puertos además privados, sin absolutamente ningún control. La actual situación, como las grandes catástrofes, es el resultado de una serie de desaciertos, de errores jamás corregidos. No hay problema que las provincias tengan el dominio original del subsuelo, en tanto y en cuanto la exploten con el Estado Nacional, con los pueblos de las provincias, con los pueblos originarios, con los empresarios del lugar, y que se industrialicen la provincia y que se exporte el producto terminado, si es posible una flota de origen nacional. Pero estamos así, aún la retina marcada por esa patota policial jujeña entrando a patadas, rompiendo casas, rompiendo puertas, orden judicial te la debo, orden del fiscal te la debo. Eso es estar en la ilegalidad. Vemos también cómo subían a personas, compañeras, compañeros, a camionetas blancas, que no Falcón Verde, y se las llevaban a cárceles, suponemos, y después se daban lista de presos. Pero había una madre buscando a sus hijas allá, y estaba llorando y no sabía dónde estaban, y en la comisaría decían no sé nada, no sabemos nada. Después aparecieron en una lista. Pero la cara de esa madre, esas camionetas, esos ayunamientos, bueno, si no lo queremos ver, es realmente porque estamos muy ciegos, y los dioses castigan a los hombres en sigue siéndolos, que es una manera de lograr los locos. ¿Por qué hace Morales todo esto? ¿Es malo Morales acaso? ¿Es un ser perverso? Dejemos por un instante las explicaciones en términos psicológicos. La provincia de Jujuy tiene litio, lo va a aprovechar, lo va a explotar, incluso ha creado una pequeña, muy pequeña, empresa provincial de litio, pero lo va a explotar con las grandes compañías internacionales. Por lo tanto, debe disciplinar a la población y debe adecuarla para la próxima oleada de extraccionismo, el extraccionismo tonto, porque podríamos hacer el extraccionismo un poco más inteligente, respetando el medio ambiente e industrializando el situ. Pero bueno, es otra historia. Para eso se necesitaría la constitución del 49 y no la que hizo Morales, que proponía prácticamente la propiedad privada como una absoluta y desalojar a todos esos collas que ocupan lugares donde hay litio. Tiene además un problema con los docentes, que ganan realmente salarios de miseria, que los docentes ganan el salario de miseria en toda la Argentina, es cierto, pero en Jujuy particularmente. Bajos salarios en educación, personas que van a recibir una educación todo lo que puedan, pero no al nivel de lo que es necesario. Golpes, balas de goma, cascotes y gomeras. ¿Para qué? Para que cuando los manifestantes dijeran que fueron heridos, no, son cascotes, se agarraron entre ellos. Por supuesto la cobertura mediática. Infoembajada. Yigo Infoembaj, enseguida dijo, partidarios de Milagros Salas. ¿No? O se dijo por ahí que eran infiltrados de Bolivia. Diego Morales, atrás de todo. Es decir, la creación de un enemigo frente al cual hay que defenderse. La aplicación del peor patriotismo posible, digo, el de la Liga Patriótica Nacional de 1919, que cazaba a obreros y judíos en las calles de Buenos Aires durante la semana trágica, como ayer cazaban manifestantes, esas patotas jujeñas. Ah, no, pero hay un complot internacional. Ah, y ese complot internacional, ¿serán los chinos, serán los rusos, serán los iraníes? Y para eso, claro, la patria debe defenderse. Los jujeños somos morales y humanos. Ah, mire usted. Y entonces nosotros dejamos que eso pase. Dejamos que eso pase como dejamos Vicentín, pero no pasaba nada, porque el gobierno recién empezaba. Y era muy complicado. Dejamos pasar la recuperación de la hidrovía para tenerla como río Paraná. No, pero eso también era complicado y ya había. Y ya ande nul después de todo. Dejamos pasar el atentado a Cristina. Bueno, la vara no salió y además la Administración de Justicia enseguida dijo que eran tres loquitos, los copitos. Y la tocaron en Cristina y no pasó nada. Y ahora, ¿qué? Nos quieren llevar por el laberinto. No al 2001. A 1976. Si hay periodismo de guerra. Si hay Administración de Justicia de guerra. Si hay política de guerra. Si hay economía de guerra y escenas de guerra en las calles de Jujuy. Digo yo, ¿no estaremos en guerra? ¿Y no nos dimos cuenta? ¿O acaso los conflictos civiles tienen otra forma de empezar de lo que está sucediendo ahora? Ah, bueno. Se vienen las elecciones. Ojalá que en estas elecciones podamos elegir entre un proyecto nacional y rechazar el proyecto de colonia extractivista en el norte, agroexportadora en el centro, petrolera en el sur. Porque esos modelos económicos no necesitan de la democracia, ni siquiera necesitan de la Argentina. Mucho menos de los collas. Entonces sí, va a ser necesario que elijamos y elijamos bien, que sobre todo no elijamos un administrador colonial, sino un grupo que nos pueda sacar. Y a los peronistas que se despierten o que sigan durmiendo. Pero nosotros, desde Radio Rebelde, desde el laberinto, sabemos lo que significa esto. Ya lo hemos vivido y no hay por qué esperar diferentes consecuencias de las mismas causas. Muchas gracias. Gracias.